Este mobiliario de jardín está muy sencillo, lo realzaron con los cojines, con la alfombra, con las macetas verdes y miren el resultado. Además, la vista que tiene es espectacular. Cada proyecto hazlo con amor, aquí las personas están haciendo su terraza en la parte de arriba de su condominio o de su casa y miren qué linda, aquí los elementos que están utilizando son las jardineras, aquí se ve que los protagonistas van a ser los ficus, están dando el balance. Y yo pondría una mesa de jardín preciosa y también la iluminación, los focos y quedaría sensacional. La terraza se me hace espectacular, los tonos en blanco, con el blanco con negro, muy elegante y en combinación con unas lindas flores, se ve estupendo. Y al fondo podemos apreciar el elemento de la naturaleza y la verdad, aquí podemos pasar horas y horas tranquilos y disfrutando de esta vista sensacional. ¿Te gusta la idea? Tómala en cuenta para tu próximo proyecto que tienes en mente. Aquí otro proyecto, esta terraza me parece sumamente elegante, con estas macetas altas y con las flores y con el candelabro que está precioso, con la maca, está linda. Los cojines también increíbles, se ve que no la tienen sobrecargada, nada más hay pocos elementos, pero sin embargo, luce toda elegante y linda. Qué confortable es tener una terraza linda donde podamos pasar horas tranquilos y sobre todo en compañía de la familia, pasar momentos divertidos, en convivencia de los elementos artísticos, de materiales, de macetas, de cojines y de plantas lindas. Pues espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.